¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bebé, yo quiero hacértelo ahora Te juro, esto no lo aguanto Y mi amigo dice que no es para tanto Hola, escúchame, baby Y si ya no quieres hablarme Solo quiero pedir perdón No fue mi intención engañarte Si ya me atendiste el fono Entonces paso a buscarte Así nos vamos para amarte Y de nuevo vuelvo a amarte Y sigo aquí recordando tus besos Y ahora yo me siento preso Mami, ya está amor, ya me tiene preso Mami, ya está amor, ya me tiene preso Solo sigo recordando tus besos Y ver cuándo va a llegar el progreso Sé que no estás a mi lado Ya no aguanto más Porque esto ha pasado Y nos quieren separar Nos quieren separar Porque, porque, porque te tengo que extrañar No puedo más Pero duele pasar Te llamo pa' decirte que no aguanto más Para decirte que no aguanto más Más Ya sin ti no pasa la hora Bebé, yo quiero hacértelo ahora Te juro esto no lo aguanto Y mi amigo dice que no es para acá Amigo no comprendo Hoy en día Por ella yo sigo sufriendo Es que me mata no tenerla Por eso no estoy sonriendo Fumando y bebiendo Sigo sobreviviendo A esto yo no lo entiendo Me acuesto con una y la otra Pero ella es la única que sigo queriendo Y en este día Le llamo al tubo y le canto una melodía Y me decía Me encantan tus temas Así como yo se lo metía Sé que no mentía En mis paredes escribía Prases de amor con mi nombre Matías Quiero entre todos porque le dolía Y ahora me quedé como un tren sin la pía Escúchame Mati y te digo Que no puedo vivir sin ella Esto es el precio del amor Y tengo que pagar condena Por más que le hablo y le digo Le digo que ella es mi nena Se ríe y de mí burlando Me dice no vale la pena Entonces qué hago, qué digo Y cómo voy detrás de ella Si ya no quiero rock and roll Y quiero quedarme con ella En mi casa quedó el vacío Y en mi mente la condena La locura que fue este amor Y que me corre por las venas Te llamo pa' decirte que no aguanto más Para decirte que no aguanto más Ya sin ti no pasa la hora Bebé yo quiero hacértelo ahora Te juro esto no lo aguanto Y mi amigo dice que no es para tanto Te llamo pa' decirte que no aguanto más Por más que no aguanto más Directame, yeah, 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 yeah.